Fernando Chaparro es pastor de la Iglesia Cristo, tu única esperanza en Santiago de Chile. A principios del 2014, Dios le regala el templo principal, un auditorio para 4.000 personas. Junto a su esposa Jessica y el apoyo de toda una iglesia, fundaron el Hogar de Menores Renuevo, institución que hoy acoge a más de 180 niños en riesgo social. Se caracteriza por ser un hombre de fe, lo cual lo ha llevado a conquistar importantes medios de comunicación para el reino de Dios. Actualmente, Radio Corporación cuenta con más de 40 emisoras que cubren el territorio nacional y la reciente conquista, Radio Corporación en el Dial FM, llenando los aires de la palabra y adoración a Dios. Hoy, en Cava Un Pozo Nuevo 2016, el pastor Fernando Chaparro. Rey de Reyes, Señor de los Señores, Él es el Dios Todopoderoso, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Buenos días a todos. Gracias por venir, muchas gracias. Tengo la hermosa oportunidad de comenzar abriendo este congreso de la predicación. Y Dios bendiga a todos los pastores. Amén. Esperamos que, hemos estado diciendo que haya un antes y un después. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra, incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hemos venido creyendo. No solo hemos venido, no solo hemos venido obedeciendo, sino que también creemos que algo vamos a vivir, algo vamos a recibir en el nombre poderoso de Jesús. Recuerdo, Señor, cuando Tú reuniste a los discípulos y les diste poder y autoridad. Y declaramos que en esta mañana, Tú nos has congregado para darnos poder y autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Declaramos que en esta mañana, el Espíritu del Señor, la atmósfera de esta iglesia, sea diferente, distinta. Padre, que haya una unción fresca en esta mañana. Renuévanos. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros y Tú eres un suplidor de necesidades. Que nadie se vaya como ha venido, Señor, sino que podamos tener una experiencia contigo a través de Tu Palabra, a través del Espíritu Santo. Padre, manifiesta Tu gloria en el nombre de Jesús y que la Palabra de esta mañana sea la Palabra que necesitamos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de Ti. Más que el agua y más que el aire, a Ti te necesitamos. Padre, gracias porque podemos estar llegando a todo Santiago a través de la 97.1 y la 1380 para todo el país. Muchas gracias por estos medios de gracia que Tú nos permites poder ministrar para engrandecer Tu nombre. Muchas gracias. Bendice y prepara nuestros corazones para recibir la Palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero invitarlos, por favor, a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 15. Génesis, capítulo 26, versículo 15. Leo la Palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimele a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre. Pueden decir conmigo, volvió. Volvió. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de su muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Repito. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dios bendiga su palabra. Quiero hablar esta palabra ya que el título del congreso es Caba un pozo nuevo. Hace muchos años atrás nosotros comenzamos con el congreso y ese era el nombre Caba un pozo, un pozo nuevo. Ese era el título. En medio del ministerio en ese año surgieron muchos ministerios, se levantaron muchos pastores en medio de Caba un pozo nuevo. Hoy traigo a memoria y poder compartir esta palabra por cuanto la experiencia de Isaac yo quisiera mostrarla en esta mañana y poder vivir la experiencia. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es de alguna manera la la visión, la característica, el perfil para poder abrir pozos nuevos? Para poder abrir pozos que han sido cegados por los filisteos. Nosotros que los que somos pastores, los que estamos dentro de las iglesias llevamos una vida de repente tan tan normal, tan tan monótoma en el sentido de que necesitamos abrir pozos nuevos. Necesitamos abrir los pozos que que los filisteos nos han nos han cerrado. Pero la pregunta de esta mañana es ¿cómo logro hacerlo? Porque de repente el título es bueno cabo un pozo nuevo pero ¿cómo lo hago? Llevo años sirviendo a Dios pero ¿cómo como cabo un pozo nuevo? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la característica para poder lograr lo que logró Isaac? Cuando uno busca la palabra Isaac, Isaac significa risa. Eso significa Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Lo contrario ministerio de risa es lágrimas, tristeza. Entonces de repente de tener ministerio. Yo un día conversaba con Claudio, mi hermano, que es pastor también y decíamos hay ministerio que tienen miles y miles y miles está muerto de la risa. Y a nosotros los chilenos ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros los chilenos nos cuesta tanto? Y hay ministerios que son literalmente como Isaac que sus ministerios son de risa, de alegría. Dice que cuando nace Isaac, su padre, se gozaron, se alegraron. Pero nuestros ministerios no están provocando ni gozo ni alegría sino que solo tristeza, aflicción, de no ver crecimientos, de no ver que Dios nos visite, de no ver que Dios manifieste su gloria, que Dios no trae a la iglesia, que Dios no añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Si en el libro de los hechos la Biblia dice que en un día tres mil almas vinieron a Cristo, en otro día cinco mil almas vinieron a Cristo y el Dios de ayer es el Dios de hoy. ¿Pero por qué hoy, 2016, no hemos sido capaces de poder iniciar algo nuevo? La gran mayoría de nosotros 20, 30, 20 años de ministerios sin frutos, sin resultados, tolerando nuestros ministerios, literalmente tolerando nuestros ministerios, tolerando la gente. Entonces, ¿cómo logro entender cuál es la característica, cuál era el perfil de Isaac? Y lo primero es risa. Yo declaro en el nombre del Señor que nuestros ministerios se van a transformar de tristeza en gozo. Porque vamos a ver que Dios va a intervenir de una manera gloriosa donde había visto. Dios va a intervenir de tal manera que Dios va a cambiar mi escenario. Yo no sé cuál es el escenario de hoy que usted tiene, pero vive Dios que es verdad. Dios va a cambiar nuestro escenario. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hacer de pura gana. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Dios va a intervenir de manera extraordinaria, de manera maravillosa. Entonces, ¿qué significa Isa? Risa. ¿Qué significa nuestro ministerio? Tristezas, dolor, divisiones, traiciones. Entonces, ¿cómo logramos que esta palabra podamos plasmarla en medio de nuestras vidas? Si la fe viene por el oír la palabra, libérate de todo lo que te ata y accede a un nivel superior. Libérate de todo lo que te ata y libera y accede a un nivel superior. El que nos reunamos en esta mañana para oír diferentes pastores que van a abrirnos pozos, diferentes pozos, van a ser abiertos en estos dos días. ¿Cuántos creen que así va a ser? Que Dios va a abrir diferentes pozos. Dios va a abrir diferentes pozos. Entonces, yo necesito, usted necesita acceder a un nivel superior. Pero la única manera para acceder a un nivel superior deja tu parentela, deja tu casa y ándate a la tierra que yo te digo, a la tierra que yo te mostraré. Eso significa que debo liberarme. Yo sé de lo que tengo que liberarme. Usted sabe de lo que tiene que liberarse. La única manera para acceder a un nivel superior es liberándome de todo lo que me ata, de todo lo que me ata para entrar en un nivel diferente. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. La primera característica que yo veo en Isaac es que Dios lo bendijo. Abraham, su papá, no lo bendijo. ¿Sabía usted que Abraham antes de morir no bendice a Isaac sino que Dios lo bendice? Cuando muere Abraham la Biblia dice que Dios bendijo a Isaac. La pregunta es ¿por qué? Si la bendición de los padres sobre los hijos es importante, es trascendente dentro de la cultura judía, dentro de la cultura hebrea. ¿Por qué Abraham no bendijo a Isaac sino que Dios que lo bendice? ¿Por qué no lo hizo? La Torah dice Abraham vio proféticamente que Isaac tendría a Esaú un perverso leo literal de la Torah tendría a un Esaú un perverso. Por eso se obtuvo de bendecir a su hijo Isaac. Y Abraham dijo que el Señor bendiga a quien le guste. Que sea Dios quien lo bendiga. Yo no lo voy a bendecir porque él vio proféticamente literalmente él vio proféticamente que de Isaac salían dos hijos Isaac y Jacob y él dijo yo no lo voy a bendecir que sea Dios que lo bendiga. Entonces lo primero que yo veo en la vida de Isaac es la bendición de Dios. En el libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 28 él los bendijo y les dijo fructificaos y llenad la tierra. Lo primero es la palabra bendición ser bendecido por Dios Jesús antes de ir a los cielos Jesús sacó a los discípulos y los llevó a Betania siempre me pregunté por qué Dios no los bendijo en Jerusalén en la ciudad regia por qué Dios no los bendijo en Jerusalén por qué Dios los sacó a Betania y la Biblia dice que ahí Dios bendijo a sus discípulos y habiendo partido él los bendijo las últimas palabras de Jesús no fueron aguanten soporten toleren la última palabra de Jesús fue los bendigo porque la bendición de Dios sobre tu vida marca la diferencia cuánto dice conmigo marca la diferencia marca la diferencia Betania significa casa del pobre Betania significa aflicción y Dios lo llevó a la casa del pobre y Dios lo llevó a la aflicción para entregarle una bendición y fue en Betania no fue en Jerusalén fue en Betania en la casa del pobre donde dice aflicción la única manera para enfrentar la miseria la única manera para enfrentar la pobreza la única manera para enfrentar las aflicciones necesitamos urgente que Dios nos bendiga yo necesito la bendición para estar en la casa del padre para salir de la casa del pobre necesito la bendición del Señor lo primero que yo veo en Isaac es la bendición de Dios póndese conmigo bendición de Dios el nombre de Isaac refleja el gozo de los padres cuando nace tanto Abraham como Sara se rieron ante la promesa de que Sara tendría un hijo yo declaro en esta mañana que no solo yo me voy a gozar Jessica también se va a gozar de lo que Dios nos va a entregar no solo el pastor se va a gozar la pastora también se va a gozar cuánto declaran eso la pastora Sara se rió Abraham se rió por lo que provocó la noticia del nacimiento de Isaac yo llevo 33 años como pastor los 10 primeros años no vi una puras divisiones puros problemas puros líos puras tristezas puras tristezas pero hay una promesa te van a hacer un Isaac te van a hacer un Isaac te van a hacer un Isaac ese te van a hacer y ese te va a provocar que cosa gozo risa y no solo el pastor se va a alegrar la pastora se va a arreglar se va a alegrar no solo él no solo él se va a alegrar no solo yo me voy a alegrar Jessica se va a alegrar en Chile la pastora es una mártir ¿sabe usted que que los grupos los grupos de mujeres han disminuido tanto los grupos de mujeres que ya no se hacen reunión de mujeres por eso Isaac que es la promesa el hijo de promesa no solo Abraham se alegró Sara también se alegró entonces usted tiene que salir de este lugar no solo tú te vas a alegrar yo también me voy a alegrar amén cuándo le da un aplauso a todas las pastoras a lo largo de nuestro país que están ahí orando por sus pastores orando por su iglesia orando para que Dios les provea orando para que Dios les bendiga la segunda característica que yo veo Abraham la primera es bendición la segunda es fe Isaac era un hombre de fe es increíble que en la vida de Isaac desde muy niño él es un hombre de fe y eso se refleja cuando Abraham Dios le pide a su hijo Dios le dice Abraham sacrificame a tu hijo y sale Abraham con su hijo al monte de Moriah y el hijo le pregunta al padre está la leña está todo y donde está el cabrito porque una cosa es que tú recibes una orden de Dios directa pero Isaac no recibió la orden de Dios directa Dios habló con Abraham Abraham habló con Isaac eso es fe yo tengo una palabra de Dios para mí Dios me habló una palabra pero yo la recibí yo se la transmito a usted cuál tiene mayor convicción directo de Dios o lo que yo le transmito a usted lo que yo recibo de Dios Isaac no oyó la voz de Dios Isaac no dijo yo también oí la voz de Dios de lo que Dios te dijo sino que Dios habla con Abraham Abraham habla con su hijo y él se somete y él va al sacrificio yo veo ahí la fe de Isaac porque es muy distinto que yo de primera mano de primera persona reciba una orden es distinto que la reciba en segunda persona la convicción no es lo mismo Dios me dijo Dios me dijo y lo que Dios me dijo yo te lo digo a ti pero Dios se lo dijo a usted entonces yo veo a Isaac desde muy niño que es un un hombre de fe él tiene fe para someterse van juntos al sacrificio cuando están escuchando esta palabra Rebeca no podía tener hijos Rebeca no podía tener hijos y sabe quien oró por Rebeca para que Rebeca tuviera un hijo fue Isaac el marido hay una hay una ventaja extraordinaria del marido sobre la esposa cuando el marido ora por la esposa Dios oye la oración la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo Isaac tenía fe para creer que su mujer Rebeca podía tener un un hijo Dios no le habló a Rebeca sino que Isaac en el capítulo 25 versículo 19 oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer ¿cuántos creen que si yo oro por mi mujer Dios lo va a aceptar? Dios lo va a aceptar cuando yo oro por mi mujer hay una ventaja de Dios sobre la cabeza hay una ventaja de Dios sobre el marido cuando el marido ora por su mujer Dios lo va a aceptar Dios lo va a aceptar ¿cuántos dicen Dios lo va a aceptar? hay una ventaja extraordinaria hoy es difícil ver el esposo y la esposa orando juntos pero hay una ventaja extraordinaria de parte de Dios que cuando el marido por una necesidad de su esposa ora por ella la Biblia dice que Dios oye Dios lo acepta entonces cada vez que usted ve a su mujer con una gran necesidad di vamos a ser como Isaac yo voy a orar por ti y Dios lo va a aceptar Dios lo va a aceptar ¿cuánto dicen conmigo? Dios lo va a aceptar estamos tratando de entender como como decimos en el sur por la rechupaya como logro abrir un pozo nuevo estoy cansado de ver por enlace megas iglesias pareciera que son de otro planeta el problema es que el Dios de ellos es el Dios nuestro ¿dónde está la diferencia? ¿dónde está la diferencia? ¿por qué no logramos tener las mismas ventajas? ¿por qué no logramos alcanzar lo que otros alcanzan en el mismo nombre que usted y yo predicamos? la tierra está llena de su gloria ¿cuánto dicen la tierra está llena de su gloria? ¿cómo logro abrir pozos que fueron tapados por los filisteos y abrir nuevos pozos? número uno bendición número dos fe número tres diga conmigo número tres marido de una sola mujer para abrir pozos nuevos para abrir pozos que han sido cegados Isaac fue marido de una sola mujer Rebeca Abraham tuvo tres mujeres Sara Agar Setura Jacob tuvo cuatro mujeres cuatro mujeres Raquel Lea Silpa y Vila de los tres patriarcas el único que tiene una sola mujer ¿sabe quién es? Es Isaac estamos tratando de entender que hay ministerios de gozo de risa una sola mujer ¿cuánto dice conmigo marido de una sola mujer? Pablo dice a Timoteo si alguno anhela obispado buena obra desea pero uno de los requisitos marido de una sola mujer Pablo le dice a Tito marido de una sola mujer cuando habla de los ancianos de los obispos y aquí me quiero detener un poco porque ser marido de una sola mujer es una ventaja extraordinaria porque no hemos sido capaces de entenderlo porque no hemos sido capaces de que hay un potencial cuando tú eres marido de una sola mujer porque no no hemos sabido discernir entender que hay un potencial extraordinario cuando tú eres marido de una sola mujer estamos tratando de lograr entender como Isaac abre pozos cerrados y nuevos pozos yo creo y puedo estar equivocado en esto de que hay ventajas que están dentro de nosotros que las vivimos y no las sabemos aprovechar no las sabemos aprovechar porque no las sabemos aprovechar porque la rutina año de matrimonio año de matrimonio año de matrimonio la rutina no no estamos disfrutando de lo que significa ser marido de una sola de una sola mujer de la bendición de lo que significa tener esa ventaja extraordinaria es una ventaja es una es una condición favorable es superioridad es una ventaja ser marido de una sola mujer es una condición favorable para ti ser marido de una sola mujer es superioridad que nosotros los evangélicos no hemos sido capaces de poder lograr y entender el potencial que tenemos siendo marido de una sola de una Abraham tuvo muchos problemas tuvo tres mujeres Isaac para que le digo cuántos problemas tuvo Isaac tuvo cuatro mujeres el único de los tres patriarcas Abraham Isaac y Jacob el único que tuvo una sola mujer se llamó Isaac por eso por eso Isaac significa risa gozo usted debería estar disfrutando de su esposa usted debería estar disfrutando de su esposo no son enemigos no estoy durmiendo con el enemigo sino que es una bendición que Dios me ha dado y tengo una ventaja extraordinaria y es favorable para mí para mi casa y para mis hijos y voy a tomar ese potencial y voy a creer que ser marido de una sola mujer se va a ver reflejado en diferentes áreas del ministerio voy a gozarme en el ministerio voy a alegrarme en el ministerio no voy a estar viviendo frustrado angustiado caído cuando están recibiendo esta palabra estamos tratando de ver la característica el perfil para abrir pozos cegados y abrir nuevos pozos número uno la bendición de Dios Dios bendijo Isaac Abraham no lo bendijo fe tercero marido de una sola mujer marido de una sola mujer es una bendición extraordinaria diga conmigo número cuatro quieto génesis capítulo 26 versículo 19 se lo leo génesis capítulo 26 versículo 19 pero cuando los cielos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra por eso llamó el nombre Eseg porque había altercado con él y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron con él Isaac una de sus características es un hombre quieto tranquilo pacífico la palabra quieto significa pacífico pelearon con él sabía usted que los filisteos le quitaron de los tres pozos le quitaron dos pozos en ningún momento peleó con ellos en ningún momento defendió sus derechos en ningún momento dijo fueron nuestros pastores lo hicimos nosotros sabe de los tres pozos que abrieron literalmente le quitaron dos pozos y sabe lo que él hizo él se fue porque cuántos creen que la bendición la tenemos nosotros que donde quiera que usted y yo vayamos aunque vayamos a la punta del cerro a la punta del cerro Dios nos va a bendecir cuántos lo creen no 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 pelee por tonteras no pelee por pozo sino que crea que Dios tiene cosas extraordinarias para usted que la bendición de Dios está sobre su vida y que donde quiera que usted vaya en el nombre del Señor Dios lo va a respaldar Dios lo va a bendecir Dios lo va a levantar cuántos lo creen eso él era pacífico cuando cuando David Dios habla con David y le dice tú no me vas a levantar el templo porque tus manos están llenas de sangre le dice Dios pero son las guerras de Dios son las peleas de Dios son las guerras de Dios pero Dios le dije tus manos están llenas de sangre pero te van a hacer un hijo que se va a llamar Salomón que simboliza ser pacífico de paz porque el templo está relacionado no con la sangre el templo no está relacionado con la turbación el templo está relacionado con la paz de repente usted dice ¿por qué no podemos construir grandes templos? ¿por qué no podemos levantar grandes iglesias? necesitamos ser pacíficos necesitamos ser personas de paz necesitamos ser personas pacíficas de bajo perfil dándole honor honra y gloria al que vive y reina para siempre que él es el señor el mayor desafío para David el anhelo de su corazón construir un templo construir una iglesia Dios le dice no pero diga conmigo pero te van a hacer un hijo y ese hijo es Salomón él va a construir el templo a veces nos metimos en las peleas defendiendo nuestros derechos peleando en el nombre del señor y no nos damos cuenta que empezamos a llenar nuestras manos de sangre la biblia dice no temay a los que matan la carne temele a los que matan el espíritu no temas a los que matan la carne sino que teme a los que matan el espíritu y nosotros debemos ser gente pacífica de bajo perfil sabiendo que él es el señor y que él es el que nos va guiando a toda verdad y a toda justicia aparece el profeta Jeremías y escribe una carta a los cautivos a los que están en Babilonia y cuando llega la carta y empiezan a leer la carta Jeremías les dice construyan construyan casa edifiquen casa cásense tengan hijos estoy hablando de un pueblo que está cautivo en Babilonia ellos están en Babilonia pero la carta enviada por el profeta cuantos creen que cuando hay profeta es porque hay esperanza cada vez que Dios nos habla porque hay una esperanza y la carta de Jeremía es vamos no se llenen de resentimiento no se llenen de odio no peleen contra Babilonia no peleen contra Nabucodonosor sino que oren por la ciudad porque la paz de esa ciudad le va a alcanzar a ustedes la paz de esa ciudad le va a alcanzar a ustedes pero por alguna razón nosotros lo vemos como lo vemos como Ananía como el profeta que le dijo Jeremía de aquí a dos años Dios le rompe el yugo a Nabucodonosor y Jeremía había dicho que 70 años 70 años había un profeta que decía 70 años había otro profeta que decía dos años de aquí a dos años y Jeremía decía trabajen construyan no se llenen de odio no se llenen de rencor no peleen sino que oren por la ciudad oren por la ciudad porque la la paz de la ciudad los va a alcanzar a ustedes la paz de la ciudad los va a alcanzar a la paz de mi ciudad me va a alcanzar entonces yo tengo que orar por la ciudad yo tengo que orar por lo que están por eminencia yo no tengo que ir a pelear sino que tengo que orar usted tiene lo que el mundo no tiene usted tiene un Dios grande y poderoso que para él no hay nada imposible su arma más poderosa es la oración Dios nos ha dado la oración para que vayamos en el nombre de Jesús y poder declarar que para Dios no hay nada imposible nada imposible vivimos en Babilonia estamos frente a Babilonia y surgen las leyes cuál debe ser nuestra realidad orar por la ciudad orar por la ciudad durante 100 años nos dijeron no se metan en política no se metan 100 años nos dijeron no ahora dicen sí no es tan fácil cambiar se necesita un proceso Dios tiene que levantar nueva gente nuevas personas me gusta Jeremías es el profeta llorón dijeron podamos poner en la pantalla por favor este versículo 28 5 Jeremías 28 5 ponga atención a esto me fui a Jeremías que tiene que ver Jeremías con Isaac dice Jeremías capítulo 28 versículo 5 entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananía delante de los sacerdotes delante de todo el pueblo que estaban en la casa de Jehová ellos estaban en Jerusalén y dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová usted cree que Jeremías empezó a pelear con Ananías yo mi profecía es más verdadera que la tuya sabe lo que hizo Jeremías amén que bueno ojalá sea así ojalá sea así dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová confirme Jehová tu palabra con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar vamos al otro versículo con todo eso oye ahora estas palabras que yo hablo en tu oído y en los oídos de todo el pueblo mire este versículo los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra aflicción y pestilencia número uno guerra aflicción número tres pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos mire el versículo que viene el profeta que profetiza de paz yo quiero ser un profeta de paz el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová que en verdad envió que significa eso que cuando tú y yo somos profetas y profetizamos guerra pestilencia hambre no hay no hay cheque de garantía no hay garantía porque es más fácil profetizar guerras pestilencia hambre en babilonia pero aquel profeta que profetiza de paz Dios Jeremía dice antes que se le reconozca tiene que cumplirse lo que dijo o sea cheque garantía por eso mucha gente no profetiza de paz por eso mucha gente paz shalom no deseo que te vaya bien en todo porque porque esa esa profecía Dios dice antes que se te reconozca como profeta primero quiero que se cumpla pero en el versículo anterior pongamos el 8 los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos en ningún momento Jeremía está diciendo cuando se cumpla la guerra cuando se cumpla la pestilencia ahí vas a ser reconocido como profeta de que es más fácil profetizar guerras pestilencia hambre necesidad porque nadie te pide que primero se cumpla para que se te reconozca como un profeta de Dios por eso no tenemos tantos profetas de paz por eso no tenemos tantos profetas de prosperidad de gracia de bendición de Dios porque porque primero se le exige antes que yo te reconozca primero que quiero que se cumpla lo que me dijiste wow nos hemos pasado 100 años profetizando guerra aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos porque no hay nada que te exige para ver si eres un profeta de Dios entonces estamos llenos de profetas de desastres pestilencia guerra hambre pero pocos profetas de paz que profeticen están en Babilonia están en una ciudad llena de pecado trabajen construyan cásense porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros que son pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro que ustedes esperan que es más fácil porque Chile se transformó en profetas de desastres y no en profetas de paz porque para ser profetas de paz se exige que se cumpla lo que me dijiste entonces nosotros tenemos temor tenemos temor de poner la mano sobre los enfermos porque si no sana imagínense profetizar bendiciones prosperidad a la gente pero que es lo que necesita la gente si ya la guerra son profecías que se están cumpliendo la pestilencia el hambre las necesidades que es lo que necesita Babilonia un profeta de de paz que necesita Chile profetas de paz que declaren la bendición de Dios que declaren que para Dios no hay nada imposible que declaren que para Dios todo es posible para aquel que cree necesitamos pacificadores necesitamos gente que ore por la ciudad que oremos por Chile desde Arica hasta Punta Arena que oremos por nuestra nación que hagamos vigilia que hagamos ayuno y que Dios intervenga en nuestra nación que sea la mano poderosa del Señor que no sea usted ni yo ni su apellido ni mi apellido quien se lleve la honra sino que toda la honra se la lleve aquel que responde al clamor de su pueblo aquel que responde al clamor de su pueblo estamos tratando de entender cómo abro pozos que han sido cerrados cómo abro pozos nuevos primero bendición dos fe marido de una sola mujer tercero pacífico quieto sabio prudente inteligente sabiduría conocimiento fe mansedumbre bendición fe marido de una sola mujer pacífico quieto isaac fue un varón próspero en la tierra en la tierra chau Pacífico, quieto, mansedumbre, tolerancia. Vamos al libro de Génesis, capítulo 26, versículo 12. ¿Cuánto entendieron los profetas de paz? Anhelo mi corazón que Dios levante profetas de paz en Chile. Que profeticen la bendición de Dios. Que profeticen que para Dios no hay nada imposible. Que profeticen, trabajen, esfuércese. No se llenen de rencor. No se llenen de odio. No se llenen de amargura. Profeticen, prediquen, anuncien las buenas nuevas de salvación. Digan, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido para darle buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hay una buena voluntad del Señor. Saca la profecía del desastre. Jeremia lo dijo, antes de nosotros. Quiero que busquemos y pongamos acá. Génesis 26, 12. Sembró Isaá en aquella tierra. Y cosechó aquel año, ciento por uno. Y le bendijo, y le bendijo Jehová. Aún en la tierra de los enemigos. ¿Cómo logro en la tierra de los enemigos tener éxito? ¿Cómo logro en la tierra de los enemigos tener éxito? Tener la bendición de Dios. Tener fe. Ser marido de una sola mujer, pacífico y quieto. El resultado de todo aquello. Aún en la tierra de los filisteos. Voy a producir lo que otros no producen. Es curioso, José, siendo en Egipto, el segundo después del faraón. Hay algo en Babilonia que se desata para que tú y yo hagamos cosas extraordinarias. De repente estamos echando de menos la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios nos lleva a otras tierras. Como a José a Egipto. Como a Isaac a la tierra de los filisteos. Algo se desata en esas tierras. Algo se desata en esas tierras. Yo recuerdo a Marcos cuando lo enviamos a Valparaíso. Marcos creo que ni conocía a Valparaíso. Y lo enviamos a ese lugar. Y lo primero que me dijo, chuta. Él era el segundo acá en nuestra iglesia. Yo salía, él quedaba. Él era el pastor de acá de la iglesia. Pero un día Dios me habla y me dice, envía a Marcos. Había una crisis en Valparaíso. Y Dios me dijo, envía a Marcos. Pero yo dije, Marcos es mi hermano y es el mejor que tengo. Siembra lo mejor para cosechar lo mejor. A veces nosotros sembramos lo peor. Nos deshacemos de lo malo. Y cosechamos lo malo. Pero si yo siembro lo mejor, voy a cosechar lo mejor. Usted cuida lo mejor. Usted cuida lo mejor. Pero no, siembre lo mejor. Usted va a cosechar. Y no estoy hablando de dinero. Usted va a cosechar lo mejor. Dios me dijo, siembra a Marcos en Valparaíso. Apareció mi mami. Fernando, ¿por qué mandás a Marcos? Intercediendo por su hijo. Y yo le dije, mami, no te metáis en esto. Y mi madre con una cara muy simple y me dice, recién le entregaron su casita en Maipú. Tocándome la sensibilidad. Pero yo le dije, mamá, Dios me dijo que Marcos tenía que irse a Valparaíso. Teníamos una crisis en Valparaíso. Para las crisis, envía a los mejores. ¿Y qué ocurrió? Lo que estaba predicando. José, traído a la tierra, literalmente, a la tierra de Egipto. Ahí Dios los bendijo. Porque hay lugares, a lo mejor, donde tú no querías estar. Pero algo se desata. Algo se desata. Porque claro, tu voluntad está donde tú quieres. Pero tú estás donde Dios quiere. Y eso marca la diferencia. Y cuando tú estás donde Dios quiere, Dios te desata una bendición mayor. Al poco tiempo, le construyeron la iglesia a Marcos. Le compraron el terreno, le construyeron la iglesia. Ni la notaría pagó. Todos se lo pagaron. Hoy día ni quiere venir a Santiago. Hoy es un porteño más. Es de la quinta región. Pero al principio, era el Shuta. ¿Por qué me mandáis a mí? Algo se desata. Porque no es donde yo quiero. Si donde Él quiere. Amén. Isaac en la tierra de los filisteos. Ahí Dios lo hizo producir 150 más. Al ciento por uno. Dios lo bendijo. Pero para eso, no es solo creerlo. Tengo que tener la bendición de Dios. Tengo que tener fe. Y tengo que ser marido de una sola mujer. Y tengo que ser pacífico. Dios. ¿Cómo logramos cosas? ¿Cómo logramos cosas? No es suficiente solo ser pastores. No es suficiente. Que seamos hijos del Señor. No es suficiente. Necesitamos tener una bendición de Dios. Necesitamos ser pacífico. Necesitamos ser marido de una sola mujer. Necesitamos literalmente tener la fe. Y quiero terminar con esto. Abraham diezmó. Jacob diezmó. Isaac. No dice la Biblia que diezmó. Eso lo dejamos para el próximo congreso. De los tres patriarcas. Diezmó. Abraham. Y Jacob. La Biblia no señala literalmente. Reina Valera. Año 1960. Que Isaac diezmó. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuánto dice conmigo? ¿Por qué? Porque Isaac. Es un sacrificio vivo. Isaac es un sacrificio vivo. Son hombres que siempre se están dando. Son hombres que. Que no hay que pedirle los diezmos. No hay que pedirle una ofrenda. Ellos se han entregado. Su vida es darse por entero. Al Rey de Reyes. Y al Señor de los Señores. ¿Por qué se los digo? ¿Por qué se los digo? Porque en qué condiciones diezmó Abraham. Abraham diezmó en la condición de generosidad. De decir gracias Señor. Porque me libraste de los cinco reyes. Tuvimos victoria con 318 siervos. Tú me diste una gran victoria. Y quiero darte gracias. Por eso voy a apartar el diezmo. Y lo voy a llevar a Melquisedor. Es como un diezmo. Que surge de la gratitud. Hay un diezmo que surge de la gratitud. ¿En qué condiciones diezmó Jacob? Jacob, Jacob diezmó en la condición de que cuando no tenía nada. Y lo único que tiene es un sueño. En Betel. Y Dios se le aparece y Dios le da una promesa. Él no ve nada tangible. Él ve una promesa que Dios le entrega. Y Dios hace una promesa en Betel con él. Y Dios le promete que lo va a bendecir. Que lo va a llevar pero igual lo va a traer. Y Dios le da grandísimas promesas. Entonces cuando él despierta del sueño. Él tiene miedo. Él tiene temor. Él no tiene nada. Él viene huyendo. Y hay un diezmo que surge. Que si tú me das esto. De todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. No de algunas cosas. De todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Pero surge. Ese diezmo. Literalmente. De una condición de un hombre que no tiene nada. Y cuando él dice. Y hace la promesa. De todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Es porque él no lo estaba haciendo. Es porque él no lo estaba haciendo. Entonces cuando se encuentra con Dios. Tenemos que. Ordenarnos. Tenemos que ponernos a cuenta. Y hacerles promesa a él. A contar de este día. Pero Isaac. Se entrega a él. Tipifica a Cristo. Sin pecados. En el sentido. Marido de una sola mujer. Un hombre pacífico. Un hombre. Que su vida está en tres capítulos. Su vida está en tres capítulos. Génesis 26. Versículo 25. Versículo 24 por favor. 26-24. Se le apareció Jehová aquella noche. ¿Cuántos creen? Que si él me bendice. Tengo fe. Marido de una sola mujer. Y soy pacífico. Dios se aparece. Dios se aparece. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia. Por amor de Abraham mi. Mi siervo. 25. Edificó allí un altar. E invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac. Un. Un pozo. ¿Qué edificó? Un altar. ¿Sabe usted cuántos altares hizo? Hay una controversia. Algunos dicen cuatro altares. Hizo Abraham. Otros dicen cinco altares. Hizo Abraham. ¿Pero qué es lo que hace el hijo? Sigue el ejemplo de su padre. Donde Dios se le aparece. Él hace un altar. Y es Berseba. Y es Berseba. Donde Dios se le aparece. Donde Dios. Donde Dios se le aparece. Yo quisiera en esta. En esta mañana. Ser un profeta de paz. Esta mañana. Y declarar sobre tu vida. Declarar sobre tu iglesia. Declarar sobre mi país. Sobre mi nación. De que tenemos que trabajar. Tenemos que orar por la ciudad. Tenemos que pedirle a Dios. Que Dios intervenga en nuestra nación. Que Él nunca nos va a dar una carga mayor. De la que nosotros podamos sobrellevar. De la que nosotros podamos sobrellevar. Que Él tiene cuidado de nosotros. Que Dios tiene cuidado de ti. Que Dios tiene cuidado de mí. Que si hay un Dios extraordinario. Es el Dios al cual tú y yo. Hemos venido en esta mañana. Para recibir las instrucciones. Herramientas bíblicas. Que Dios nos entrega. Para poder decir. Dios está añadiendo a la iglesia. A los que han de ser salvos. Dios está añadiendo a la iglesia. Él quiere que su casa se llene. Dios está añadiendo a la iglesia. Él quiere que su casa se llene. Dios está añadiendo a la iglesia. Dios está añadiendo a la iglesia. Dios está añadiendo a la iglesia.